Debido a la presencia de grupos ilegales, el pasado 4 de febrero, más de 150 personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas en la zona rural del municipio de Ábrego, desplazándose hacia la vereda del espejo del municipio de Bucaracica. Un mes después, en el marco del Comité de Justicia Transicional, celebrado en la localidad receptora, las autoridades concluyeron que la emergencia finalizó con el retorno voluntario a sus hogares de las familias afectadas. Durante el encuentro en el que tuvo asiento la Unidad para las Víctimas, verificaron los componentes de atención entregados a los desplazados, al tiempo que la territorial norte de Santander, Arauca, seguirá articulando acciones con los entes territoriales para garantizar la asistencia a la población civil. Con las instituciones del Estado se coordina la ruta de atención por componentes a esa población afectada que sigue en aumento en esa zona rural. Asimismo, se trabaja para continuar con la implementación de la política pública de víctimas asumidas por las administraciones a través de sus planes de desarrollo. Gracias por ver el video.